Simple y sencillamente dejar el precedente para que de alguna manera siga insistiendo en que este ya es un camino que hemos tomado y que tuviésemos que obviamente establecer. Pero adicionalmente nada más comentar, en el caso inclusive de averiguaciones previas no concluidas, inclusive yo diría que hay todavía un doble desprestigio, porque inclusive todavía no está ni demostrada siquiera la responsabilidad de la persona. Y nada más ahí sería bueno establecerlo porque se omite en esta, aunque se hace todo el precedente, no sé si lo omití. Dejar claro que salvo en los casos de servidores públicos de averiguaciones previas concluidas, obviamente se tiene acceso hasta el nombre del propio servidor público. Porque no hay que olvidar que en este tipo de temas de talas clandestinas, pues siempre ha habido o se ha dicho por la parte de las autoridades que se trata de cuestiones de delincuencia, inclusive organizar, donde a veces llegan a estar involucrados hasta servidores públicos, sin dejar claro que en el caso de servidores públicos, una vez concluidas las averiguaciones, si es de acceso público en el caso de los servidores públicos, que ha sido parte del debate que hemos tenido en ese punto. Y nada más finalmente, como observación, me parece, y en este punto sí, nada más diferiría con el comisionado, en el tema donde se hace una consideración al tema del particular. A mí en lo personal me parece un exceso en el que incurre la ponencia cuando señala que el particular hace afirmaciones de corrupción y que se dirigí con respeto. Me parece que estamos esgando un poco el tema de la manifestación de ideas, porque al final de cuentas el particular dice, me hace suponer, nunca afirma que son hechos de corrupción, dice, ¿por qué se me niega la información? Lo que me hace suponer que hay hechos de corrupción y que alguien está tapando. A mí me parece que son expresiones, desde mi perspectiva, en este caso particular, sobre todo por el verbo suponer, me da la impresión que tenemos que hacer una consideración desde mi perspectiva tan ruda que hace la ponencia, respecto a las afirmaciones que hace el particular, porque me parece que estaríamos restringiendo un poco el derecho de manifestación del propio particular. En todo caso, yo creo que se puede frasear en cuanto al sentido de que si cuenta con elementos el recurrente, pues acude a las instancias respectivas para hacer la valer en la vía y forma respectiva, respecto a los supuestos hechos de corrupción que alegan en el informe, pero como especie de orientación, sin que precisamente nosotros tengamos que ver de por qué dices eso y no aparece. Me parece que estamos siendo un poco rudos en esa parte con el particular, y más aún si tomamos en cuenta que recientemente, aunque no me acuerdo si ya quedó aprobado por el Senado, aunque sea a nivel federal, se ha discutido mucho el tema de la injuria, la difamación y las calumnias, no deben de llevarse a la esfera penal, que tiene que ver con una cuestión más bien de carácter civil. ¿Por qué? Porque se ha determinado, por lo menos a nivel internacional, que este tipo de manifestaciones de ideas, aunque a veces puedan ser rudas, no necesariamente tiene que ver con una esfera penal, sino que la idea es privilegiar la libertad de expresión, y no a través de sanciones de carácter inquisitivo, como puede ser el que son delitos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pues si al final alguien manifiesta que hay supuestos actos de corrupción, nosotros no tendríamos por qué ser restrictivos de esta manifestación por parte del particular. Yo emitiría esa parte, yo nomás lo dejaría en el tema de la orientación, si cuenta con elementos que acudan con las instancias respectivas, y que llegue a valer los supuestos actos de corrupción que indica el recurrente. Yo, la verdad, no estaría de favor con la consideración. Comisado Monterrey. Muchas gracias. Sí, finalmente se hace, se toma, se fija, incluso como parte de la litis, como lo había mencionado en el inicio de la exposición del caso, porque aunque sean suposiciones, estas suposiciones pueden ser aseveraciones graves o imputaciones graves. Entonces, finalmente, como existe y como se da en el cuerpo del recurso de revisión, pues esta ponencia considera que debemos de pronunciarnos al respecto. Y, en realidad, estrictamente el pronunciamiento va en los siguientes aspectos, que este órgano garante no se pronuncia sobre las conductas tipificadas como delitos, y tan solo daría vista al Ministerio Fútbol si hubiese algún indicio comprobable que así lo refiriera. El hecho de que un sujeto obligado clasifique incorrectamente una información no tiene como consecuencia necesaria o inmediata, ni por lo general, que se estime haya un acto ilícito. La consecuencia jurídica de una clasificación errada es, por lo general, la revocación o el desistimiento de la misma, y la entrega de la información respectiva en su caso. Por otro lado, como otro de los puntos que asentamos en el proyecto, es el encubrimiento como la corrupción, tipifican delitos y configuran responsabilidades administrativas conforme a las leyes del Estado, y aseverar tales conductas e imputarlas es una situación grave y que el recurrente de tener la certeza de hacerlo tiene el deber de denunciar ante la autoridad competente estas circunstancias, sin demérito, por supuesto, las responsabilidades en las que recaigan quienes declaran en falso testimonio. En consecuencia, hay un exhorto respetuoso al recurrente a acudir ante la autoridad competente o bien abstenerse de aseveraciones sustentadas en presunciones no acreditables. Ese es el sentido de las aseveraciones, sean o no, o estén fraseadas como supuestos, me parece que hay que tomarlas en cuenta y pronunciarlos al respecto. En ese sentido, es uno de los temas que creo que ni siquiera ameritaría la reflexión sobre un cambio de sentido, en todo caso tal vez un voto particular, eso considero yo, y esta ponencia lo considera importante, en consecuencia se sostendría el pronunciamiento. Gracias, comisionado. ¿Algún otro comentario, comisionado? Bueno, por mi parte, comentar que en el caso de las resoluciones, para mí están un poco confusas, la primera y la segunda siento que se repiten, aparentemente están repetidas la información que debe de dar. Cuando nos habla, y también hay que decir que la respuesta de ProBosque es una respuesta que cumple con la mayor parte de los cuestionamientos iniciales, hay que decirlo, por parte de los domicilios de los aserraderos clausurados. Como bien lo dice en su respuesta el sujeto obligado, son las industrias forestales, hay clausuras temporales, hay clausuras parciales, clausuras totales, clausuras definitivas. Muchas de estas clausuras inician el procedimiento penal con la clausura, ahí inician porque se están presumiendo actos constitutivos de delito, clausuran la industria forestal e inicia el procedimiento. Acá la sugerencia en cuanto al domicilio de los aserraderos clausurados sería de aquellos en donde ya se tenga sentencia final, donde esté concluido el procedimiento de investigación quizá, porque hay otros que están investigando, que están en una clausura parcial y están investigando. Por cuanto a ese número de placas, que es lo que entiendo que sí se está ordenando que se entregue, número de placas de vehículos asegurados, acá se manifestaría en contra, primero porque los vehículos asegurados, que nos dicen cuántos son, que son 328 vehículos, porque fueron asegurados, muchos de ellos, sobre todo aquellos que son de 2007, 2008, se venden, se venden a terceras personas, a público en general, mediante subastas, y el dar la placa, y no necesariamente con un cambio de placas, entonces el dar las placas de estos vehículos, y otros los usa el propio ProBosque para labores de inspección, el estar dando el número de placas, y con la presunción que hace el solicitante, de que se está protegiendo a delincuentes, pudiera prestarse a un evento posterior, ya sea de propia difamación, o de insulto, etc., a alguien que de buena fe haya adquirido un vehículo, que haya sido asegurado en algún año, y que hoy esté usando ese vehículo, y que por haber dado ese número de placa, que finalmente es un objeto material, constitutivo de un delito, un vehículo no comete delitos, un vehículo es un objeto material, es como cualquier otro elemento, con el tipo de hacha o de sierra, con el que deforestaron, es decir, yo me manifesté en contra del número de placas, por estas razones, y el domicilio de aserraderos clausurados, que tengo que decir que se repiten, primero y en el segundo resolutivo, pues quizá habrá que hacer alguna reflexión en este sentido, hay unos que están sujetos a investigación, hay unas clausuras parciales, que ni siquiera son definitivas, ni mucho menos, sino que no quisiera que se prestara, quizá también, a una denostración de una industria forestal, que por alguna presunción, o por alguna denuncia ciudadana, se hace una clausura parcial, o temporal, mientras se lleva a cabo, mientras se lleva a cabo la investigación, que sucede mucho además, mientras se lleva a cabo,